El director general es totalmente necesario, más cuando la presidencia de la Junta Directiva no es profesional y cada uno tenemos que seguir llevando nuestra vida profesional aparte de lo que supone llevar el club. El club tiene que ser autónomo por sí mismo, tiene que tener staff técnico suficiente para que el día a día se lleve con rigurosidad, con planificación. La figura de director general de momento tenemos que decir que es, en este caso de lo que conocemos, de Frank Ganal, una figura oscura, muy poco transparente, manchada claramente, con un currículum muy sospechoso, con un historial terrible, con unos sueldos que superan la lógica, la racionalidad, el sentido común, esto es un verdadero despropósito, es un, no sé cómo decirlo, esto a mí me duele, como sasonista me duele y me preocupa, y no hace como precariedad, sino como socio. Hay que tener los ojos muy bien abiertos para poder soportar todo esto. Sueldos de 470.000 euros en dos años, que esos son los declarados, es un insulto. Ingresos en su cuenta, en una de las empresas que tiene 36, de 1.700.000, es otro insulto. Precisamente nuestro director que proponemos, que precisamente es el antagónico, es una persona transparente, es una persona que no tiene más que un pasado intachable, que conoce el fútbol y la gestión de un club perfectamente, conoce desde abajo hasta arriba porque ha sido técnico, es una persona de fútbol, no es una persona de, en fin, eso que decíamos de los despachos, y de, no, 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 no está metido en ningún lío, no está metido en ninguna querella. Pues parece ser que el señor Frank Canard es una especie de señor con cuernos y rabos, al cual absolutamente todo el mundo parece ser que es un malo malísimo. Con respecto al señor Alanzón, a mí me parece un señor que ha hecho una buena labor en el Eibar, lo subió a primera y en el mismo año bajó y simplemente se mantuvo como consecuencia de... Se mantuvo como consecuencia de que el Hercule, de que el Emser en los despachos fue bajado. Y el señor Alanzón después, en el mes de abril de la temporada siguiente, dejó la presidencia de Eibar. Ahora vamos a hablar de Frank Canard. Vamos a ver, Frank Canard se dice que gana mucho dinero. Vamos a ver, Frank Canard tiene un sueldo y un sobresueldo, digamoslo así, por objetivos. Si se cumplen los objetivos, es evidente que cobra al dinero el 1% de los objetivos. Por lo tanto, tiene un objetivo y si lo cumple, pues lo puede cobrar. Y si no lo cumple, no lo puede cobrar. Frank Canard en absoluto es un hombre oscuro y todo el mundo que ha querido estar con él, y creo que hay muchos en esta sala que han estado con él, les ha entendido perfectamente y les ha dicho aquellas cosas que cualquier socio puede ir a decirle y él la solucionará, no la solucionará. Está a las órdenes de la Junta Directiva. Además tiene un contrato en el cual lo podemos terminar cuando queramos, sin indemnizaciones y sin ningún otro concepto. No entiendo que sea tan, perdonen, como lo han puesto aquí, poco menos que el mal de Ozanuna. Al contrario, yo lo defiendo porque además fuimos nosotros los que le fuimos a buscar. Él no se ofreció. Eso de que fuimos a buscarle apareció. Apareció y además apareció y lo contratamos nosotros, y es verdad, Eva, Fidel, Pedro y yo lo contratamos con unas condiciones y con unas promesas que no se cumplieron. Pero ¿qué pasó? Volvís. Y eso tú lo sabéis. Que en cuatro días anduvo la Junta Directiva. Y es que eso es así. Y bueno, no vamos a ser, no vamos a... Pero si no sabe lo que pasó. Yo voy a hablar de venta que se ha lanzado porque dice que bajó a Leibar de Primera División gracias a que el ECHE no fue descendido. Coño, es que eso es un mérito de él y de su gestión. Es que gracias a su brillante gestión y a su equilibrio financiero y a su deuda a cero pudo mantenerse en Primera División. Entonces eso es un mérito de él. Que nos diga cuáles han sido los objetivos, sobre todo el primer año, desde que cobra objetivos, cuáles han sido. Ya se dijo el objetivo era, si Osasuna lo tenía, se firmó antes de empezar la temporada un objetivo de 20 millones, cobraría una cantidad. Si no llegaba a ese dinero, no cobraría objetivos. Punto. No, pero es que es importante esta parte de objetivos porque que viviese Francana en octubre, habiéndose firmado ya el expediente de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, habiéndose revisado todos los contratos de mantenimiento, habiéndose planificado la temporada ya. Francana no intervino absolutamente en nada de esto. Se encontró todo hecho. Lo único que hizo fue el ejecutar los decidios que ni siquiera los hizo él, los hizo Ángel Aldana. Pero tú sabes bien que todo eso, lo que nos costó conseguirlo, y ese año que pasamos, Francana no intervino absolutamente en nada. Y se encontró un club que estaba saliendo de la UCI y se encontró con una planificación deportiva con Martín, que logramos el ascenso, y me está preguntando de que pueda cobrar objetivos por todo esto. No me parece. Cuando además cobrar un director general que cobre por objetivos, pues chidría cuando tenga que hacer un inversión con un jugador, por ejemplo, pues va en detrimento de su remuneración. Con lo cual, el que un director general cobre por objetivos, creo que no es la mejor opción. Yo soy colindio. A ver, año y medio nos ha costado saber, medio saber que es lo que creéis vosotros, de lo que ha ganado. Dos años. Compromiso de hacer público en esta fecha. Año y medio después, lo que ha ganado, ¿no? Que se iba a hacer público. Tiene de Logroño, viene de Cádiz, viene de Orense, viene de más sitios, de Huelva. Gestiones durísimas. Y lo que aparece aquí es todo negativo. Yo no digo que sea un demonio, pero es la realidad. Tres vicepresidentes se han tenido que ir. ¿Qué está fallando aquí? Luego haré unas preguntas. ¿Qué te sujeta o qué os sujeta para mantenerlo? Bueno, quiero explicar también un poco. Cádiz, Frank Anand, negativo. Metido en negocios en Cádiz, que le salieron mal. Frank Anand dice en Valruna que no tiene ninguna relación con otros clubs. Tiene relación con otros clubs, tanto en Cádiz como en Huelva, porque se demuestra. Perdona un momento, yo estoy de acuerdo con que el director general cobre por objetivos. Pues a mí me parece una postura muy razonable. Yo le he hablado con mucha gente y realmente si el RU obtiene unos beneficios grandes, me parece razonable que el director general cobre unos objetivos. Ni lo sé, ni he preguntado ni cuánto va a ganar el señor Alanzabal, ni cuánto va a ganar el señor Carmona. Me parece razonable y me parece muy bien, Juanca. No, no, nunca le voy a discutir tres al señor Alanzabal y además en relaciones institucionales al señor López. Que me parece muy bien, o sea, que no estoy criticando. Cada uno actúa según lo que le parece. A nosotros nos sigue pareciendo que Frank Anand actúa correctamente. Y en el momento que no actúe correctamente, y aquí delante de todos lo digo, no durará los 60 días que tiene de preaviso, sino que le diremos que se vaya inmediatamente. Vosotros, cuando Juanra lleva, os fuisteis, yo no os eché, os echó la junta directiva. Porque eso es misión. La junta directiva votó que se fuera, Juanra. Pero, buscaste dos personas para echarnos, Luis. Eso es así. Perdona, Juanra. Votamos que os fuerais, Idel, Pedro Baile y yo. Y además entraron los otros, pero porque tenían que entrar para que hubiera sido. Yo quiero hablar de Alex Alanzabal. Alex Alanzabal va a cobrar menos que Frank Anand y además va a estar contratado con el club. Va a tener nómina. ¿Y qué va a aportar Alex Alanzabal en Osasuna? Pues lo que estamos diciendo, clarificación y rigor en la gestión. Creo que es lo que le falta totalmente a Osasuna. Se ha ido demostrando que no hay un guión claro, que no hay un modelo de gestión. En nuestro caso, el director, que sería Pedro González Carmona, sería interino, sería un contratado. Tendría un sueldo conocido, no tardaríamos un año y medio, lo tardaríamos justamente cuando hicieramos el contrato. Estaría supervisado, perdón, por lo que es la junta, en todo momento. No estaría por encima de, tendríamos, añadiríamos una planificación profesional con él, pues para poder llevar el nombre de Osasuna, por supuesto.